Saludo cordial para todos. Desde el Estado de la Unión, se sabe que han decidido realizar en las últimas horas ejercicios militares a gran escala a 15 kilómetros del corredor de Zuhalki, lo que puso en máxima atención a Polonia y a Lituania. Según datos oficiales del Ministerio de la Defensa, allí en Minsk, esta mañana comenzaron ejercicios militares a gran escala en el campo de entrenamiento de Gorski. Este último se encuentra a tan solo unos kilómetros del corredor de Zuhalki, lo que puso en preocupación a Polonia y Lituania, especialmente en el contexto de las especulaciones de que las unidades de las PMC rusas estacionadas allí en suelo de la Unión podrían intentar hacer una ocupación de la región para conectar directamente a Bielorrusia con la región de Kaliningrado. Se sabe que se está hablando de la realización de ejercicios de mando y de mayor brigada con la Brigada Sexta Mecanizada de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia. En los ejercicios participa una gran cantidad de equipo militar que cumplen con las tareas asignadas, según informes no confirmados. Las unidades de las PMC Wagner también pueden estar en esta zona utilizándose para entrenar al ejército bielorruso, como informó anteriormente el Ministerio de la Defensa. Es probable que los propios ejercicios cerca de la frontera del bloque militar sea la respuesta de Minsk al despliegue de grandes fuerzas de la Alianza en la frontera del Estado de la Unión. De otro lado, la Armada de Estados Unidos desplegó cuatro destructores cerca de las costas de Alaska en respuesta al patrullaje naval conjunto que Rusia y China realizaron en el Pacífico, señaló el domingo el senador estadounidense Dan Sullivan. El legislador norteamericano tuiteó que la incursión de 11 buques de guerra chino y rusos operando juntos fue recibida con cuatro destructores de la Armada de Estados Unidos. Mientras tanto, el diario norteamericano de Wall Street Journal informó que también fue desplegado un avión de patrulla marítima P-8 Poseidón. Por su parte, el Comando del Norte de la Marina Norteamericana indicó que los barcos de Moscú y Pekín permanecieron en aguas internacionales, pero que no fueron considerados como una amenaza seria. Recoge ABC News. El pasado viernes, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó que naves de guerra de la Armada Rusa y de las fuerzas navales chinas realizaron un simulacro de búsqueda y destrucción de un submarino enemigo simulado en el marco de su patrullaje conjunto en el Océano Pacífico, iniciado a finales de julio. Desde la institución, precisaron que los buques de guerra de la agrupación ruso-china atravesaron el mar de Japón, el estrecho de Laperous en el mar de Hox y el estrecho de Kamchatka, navegando a más de 2.300 millas náuticas. Durante el tránsito de la parte suroccidental del mar de Berín, los marinos realizaron ejercicios antisubmarinos en el que ensayaron la localización y destrucción de un sumergible simulado.